¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy tu amigo de Plaza Camacho, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros Hace unos días llegamos ya a los 400 mil suscriptores Como les había mencionado, vamos a regalar el día de hoy un iPhone 8 Plus de 256 GB Únicamente por haber participado en este canal, por haber dejado un comentario y por estar suscrito Es una de las bases de este, pues era un sorteo, no es un concurso, es un sorteo, voy a sortearlo entre todos ustedes Los que hayan dejado comentarios y ha llegado el día amigos, voy a regalar este teléfono en este momento Únicamente por esta situación, por llegar a los 400 mil y por estar participando Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a las personas que me ayudaron a hacer este sorteo Quise hacerlo de la forma tradicional, yo sé que hay páginas donde metes el link del video Y la página te da el ganador, yo quise hacerlo de la forma tradicional Hice esto, son casi 4000 papelitos, a ver un segundo, se cayeron dos Un segundo amigos, un segundo, porque si no, se quedan dos amigos sin participar Así que hicimos esto en la forma tradicional, una persona me ayudó a cortar, otra persona a escribir Yo le dictaba, luego nos cambiábamos los papeles Y pues al final tuvimos casi 4000 personas anotadas en esos papelitos Casi 4000 personas de ustedes Fueron más comentarios, pero eliminamos muchos porque hicieron spam Mucha gente dejaba un comentario y lo copiaba y pegaba y los ponían ahí 40, 50 veces Así que eliminamos muchos por esa situación, hay mucho spam, hubo mucho spam en este concurso No sé si es una práctica muy común en todos los sorteos Pero en este así fue, curiosamente casi eliminamos 1000 personas de esto 1000 comentarios, dejamos solamente uno y los demás los estábamos eliminando Porque pues no es correcto, casi casi 5000 Y no sé si cuando haces la búsqueda en la página que te menciono No sé si es correcto que tengas tantos comentarios repetidos Quizás pues si existe la posibilidad de que ganas por tener tantos Pero en este caso no es así, yo lo hice de la forma tradicional Y yo soy quien va a escoger al ganador Así que ahorita voy a meter la mano y escogemos al ganador Antes de comenzar amigos, voy a pedirles a todos ustedes Que pues sigan en este canal, yo sé que así son los sorteos En este momento estás participando contra 4000 personas Y los sorteos son así amigos, cuando tú entras, bueno compras un boleto de lotería Participas contra millones de personas y así es, o sea simplemente así es La posibilidad es muy baja, en este caso son 4000 personas los que participaron Solamente un ganador, pero la posibilidad es más alta en comparación de una lotería Así que pues vamos a hacer esto Y recuerda no te retires si es que ganaste Pues muchísimas felicidades Pero si no ganaste, pues no te retires No te vayas del canal, yo sé que casi son los concursos Hay personas que únicamente vienen a este canal Bueno a este y a muchos otros sorteos que hay en YouTube Únicamente pues meten su participación No le interesa el canal, no ven el contenido Únicamente es por ganar los productos Y pues bueno, está bien para algunos que les funciona Pero está mal para el creador Llegas y no ves los contenidos, pues está mal Te pido por favor que no te retires, que veas el contenido Hago contenido muy muy familiar, contenido pues incluso educativo Hago tutoriales, hago revisión de equipos Hago pues cosas de vacaciones Eventos donde voy, donde me invitan Hago revisiones de autos Y pues todo eso en conjunto es un canal Pues incluso hasta familiar Pues bueno, ya vamos al sorteo amigos Recuerda no te vayas Esa es una cosa que te pido No te retires, así son los sorteos Así como te estoy mencionando, así son los sorteos Solamente participas y solamente uno va a ganar Pero en este caso pues así es amigos Ya vamos a esto, voy a dejar a que el equipo un segundo No se vaya a caer Y pues te llegue mal cuando te lo ganes Bueno, antes de comenzar vamos a mover esto Vamos a darle movimiento Para que los de arriba se vayan con los de abajo Y viceversa Son casi 4 mil boletos 4 mil de ustedes que participaron En verdad que muchas gracias Espero que quien se lleve el equipo Lo aproveche, que no tenga el mejor Que le de un buen uso Que pues le saque el mayor provecho A un equipo de este tipo Son, costó 22 mil pesos Casi 22 mil pesos Muchísimas gracias a todos ustedes Y como te menciono Ojalá que se lo gane Esa alguien que le saque el mayor jugo A un equipo de ese tipo Que no tenga el mejor Que sea su primer equipo O lo esté renovando por un Imagínate renovar tu equipo Por un iPhone 8 Plus De última generación Salió hace Salió hace 3, 4 meses Salió Y está totalmente nuevo Y yo no lo he No lo he usado De hecho Yo estoy usando un Android En este momento Me hubiera gustado este Pero se lo voy a regalar a ustedes Así es de fácil Bueno Yo voy a cerrar esto Para no hacer trampa Bueno, no hago trampa Porque soy yo mismo ¿No? Vamos a Voy a cerrarlo Con mi mano dentro Y vamos a revolverlo Yo creo que voy a agarrar Algo del centro Algo muy adentro Vamos a ver Si seguimos moviendo Está bien difícil Son casi 4 mil boletitos Y bueno Y aquí está Vamos a ver quién ganó La persona que gana Se llama Chipiturco TV Chipiturco TV Es la persona que acaba de ganar Aquí tenemos el nombre Chipiturco TV Si estás viendo el video Por favor Ponte en contacto conmigo En la parte de abajo Hay una sección de preguntas También está El correo empresarial Que lo puedes ver En la descripción del video Puedes contactarte por ahí De todas maneras Yo te voy a buscar En el video del concurso Te voy a mandar Un mensaje privado Para que te pongas en contacto Necesito que me mandes Tu dirección Y tu nombre completo Si eres hombre o mujer Espero que Que te salga Que te excede mucho provecho Este equipo Que le saques el mayor jugo Es un equipo de última generación Y espero En verdad Espero que sea Pues algo bueno para ti Al haber ganado Este Este gran equipo Si puedes Cuando te llegue Por favor Haz un video Revísalo Me gustaría ver tus impresiones Me gustaría ver Cuando llegue a tu domicilio Espero que En verdad puedes hacer ese video Y me lo mandes Para también mandárselo A los amigos Que ven en este canal Pues aquí está Ese amigo Chipiturco TV Chipiturco TV Es el que acaba de ganar Vamos a dejar el papelito aquí Para ahorita Contactarte Voy a poner en contacto contigo Y pues muchas felicidades Amigo Chipiturco TV También a ver si me dices Que significa Chipiturco TV Bueno Hay muchos Muchos nombres Que están curiosos Aquí Estuve viendo miles Y miles De nombres En la mayoría Son nombres personales Pero también hay nombres Así como curiosos En los En los canales Bueno Pues recuerda No te retires Ve por favor el contenido Yo sé que Es muy entretenido Es totalmente familiar No hay malas palabras Hago contenido Super variado Es muy entretenido Incluso Y bueno Vamos a seguir Voy a contestarles Tres preguntas Que las he visto Como muy recurrentes ¿Cómo inició Este canal? Inició Subiendo Pues ya sabes Es como Cosas familiares Empiezas con videos De tus viajes De algún evento De alguna cosa Donde visitas Quieres grabarlo Y subirlo a un canal O para tenerlo Como tu Como tu memoria En video Y así fue Como inició Este canal Yo hice Yo hice el canal Primero porque Tengo una página de ventas Primero les voy a explicar Como comenzó Tengo una página de ventas Y en lugar de ponerle Héctor Camacho Le puse Plaza Camacho Porque es un nombre Más comercial En lugar de ponerle Héctor Le puse Plaza Camacho Y así fue Como sacó el canal Lo tuve mucho tiempo Abandonado Hasta que subí un video Mi primer video De hecho Fue un evento En el Auditorio Nacional En la Ciudad de México De Disney On Ice De hecho Si en este momento Estás viendo Algunas imágenes Las imágenes Son muy curiosas Porque En el boleto Claramente decía No cámaras No video Así que no te dejaban grabar Y yo este video Lo hice Un poco escondidas Porque quería tener Un poco de memoria De ese momento Para que mi hija Lo viera posteriormente Grabé un fragmento Y bueno Lo subí a YouTube Y después grabé Un buen rato Que lo tengo En un disco Pero ya es más personal Y grabé este pedacito Que lo subí al canal Ese fue el primer video Que llegó a este canal Un evento de Disney Y ahí sigue el video Ahora Posteriormente Empecé a subir videos Es otra pregunta También que me hacen mucho Cómo fue que Comencé a Pues a hacerse viral Cómo es que llegas A 400 mil suscriptores La respuesta es muy sencilla Pues yo creo Es mucha constancia Subo videos Muy frecuentemente Comencé a hacer Videos de los productos Que vendo Te voy a dejar en ese momento Un video de lo De lo que hago Vendo productos Para pulir cristales Para pulir pintura de auto Para pues muchas cosas De hecho utilizo Pues muchos pulidores Son industriales Pero también hay cosas Para uso personal Uso para Para el auto Empecé a subir Esos tipos de videos Y como que a la gente le gustó Empezó a subir el canal Empezó a tener muchas Muchas visualizaciones Por los videos De pulir cosas Que era mi negocio Posteriormente unos años después En México llegó El apagón analógico Empezó a Empezó el boom De que todos teníamos Que comprar Pues un decodificador Y tener antenas Para ver canales HD Y así fue como comenzó Yo sé cosas de telecomunicaciones Y pues quise hacerles Unas antenas Unas tutoriales De antenas muy simples Para que todos tuvieran La oportunidad De ver Pues la televisión digital Que en ese momento Iban a desconectar Así tal cual Iban a desconectar La señal analógica Y si no tenías Una antena O tenías Pues algo adecuado Para esto Ibas a tener Una televisión En negros Porque no ibas A poder ver nada Así que hice esos videos Y les gustaron mucho Aparentemente les gustaron mucho Se hicieron virales Y este canal Comenzó a crecer Sin darme cuenta Yo estuve como 20 mil suscriptores Mucho tiempo Empezó a crecer A crecer Hasta llegar a Yo creo que como en un año Llegó a los 100 mil Por los videos de pulir Y los videos de las antenas Y posteriormente Se hizo una Pues una olita Empezó a crecer A crecer De los 100 mil a hoy Han pasado aproximadamente Un año y medio Y así estamos creciendo Gracias En verdad que es Gracias a todos ustedes Yo creo que el contenido Les ha gustado Algo está pasando Pero les agradezco En verdad mucho Por todo lo que hacen por mi Pues yo me retiro Esas eran las preguntas Que me hicieron Como el primer video Por qué se llama Plaza Camacho Y cómo fue que llega A 400 mil Muchos de ustedes Me preguntaron eso No sé por qué Pero yo creo que Les da curiosidad Como un canal Digamos chico Empieza a crecer Igual tú Si vas a hacer videos Trata de hacer eso Sé constante Sube algún video En algún momento Uno de tus videos Se va a hacer viral Y ese es el momento En el que creces Haz cosas que te interesen A ti Cosas de tu agrado Trata de no copiar A los demás Algo que hago Es no copiar A los demás Trato de hacer contenido Pues único Y yo creo que Esa es la causa Del por qué estoy aquí De hecho mis videos Muchos videos que he hecho Están súper multiplicados Por gente que me ha copiado Incluso se roban Mis propios videos Los suben a su canal Y le cambian la música Y ya sabes Pero bueno Eso es interesante Que roben tus videos Significa que estás haciendo Algo bien Y bueno Así es como estamos aquí Pues yo me retiro Muchas gracias Gracias al amigo Se me fue tu nombre Amigo o amiga Que se llama Chipiturco TV Muchas felicidades por esto Te acabas de llevar Este equipo a tu domicilio Ahorita me voy a poner en contacto Como te digo Y los demás Pues se sigan aquí Por favor No se suscriban Vamos a seguir con más Con más videos Y nos vemos en la próxima Muchas gracias Nos vemos en la próxima Soy también de Plaza Camacho Soy Héctor Camacho Y este fue el video de hoy Felicidades al amigo Chipiturco TV Nos vemos en la próxima Hasta luego amigos Chau Chau Chau